¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el de hoy estaremos conociendo el monitor por parte de Huawei MateView GT, que es un monitor curvo por parte de Huawei especial y dedicado para contenido gaming, edición de video, fotografía, que cuenta con una barra de sonido muy interesante, perfiles de colores y creo que es una de las mejores selecciones si estás buscando un monitor curvo. Y sinceramente me da mucho gusto que Huawei se esté introduciendo en este mundo gaming tech relativamente nuevo y estoy seguro que en próximas actualizaciones, presentaciones, vamos a tener un portafolio más amplio de productos gaming. Así que bueno, comencemos con este video. Hablemos rápidamente de sus características generales. Tenemos una pantalla de 34 pulgadas, en este caso con una resolución WQHD de 340 x 1440. Realmente tendremos una experiencia inmersiva donde puedes conectar hasta tres monitores diferentes para justamente complementar toda la curvatura. Pero que ya les anticipo que con un solo monitor realmente tendrás una experiencia bastante buena. Tendremos una frecuencia de actualización de 165 Hz, que realmente nos va a dar una visualización súper fluida, tanto para juegos profesionales como al momento de conectar una computadora o una laptop. Este monitor cuenta con micrófonos duales, ideal para videollamadas, clases en línea y todo este tema va a estar completo. En la parte de atrás vamos a tener diferentes conexiones. Para empezar tenemos una entrada USB tipo C para alimentar el monitor. Tenemos una segunda entrada USB tipo C. Tendremos dos conexiones HDMI, un DisplayPort y un jack de 3.5. Como pueden ver realmente tendremos muy completo por este apartado. Tenemos prácticamente lo ideal para conectar cualquier dispositivo o consola. Como ya te pudiste dar cuenta tenemos una barra de sonido estéreo, la cual funciona bastante bien. Además de que puedes personalizar los colores, las animaciones y el sonido realmente es potente. Como ven cuenta con un panel táctil que funciona de igual forma muy bien. Y bueno, realmente es un añadido muy importante que tenga esta barra de sonido. Este monitor se puede ajustar en diferentes tamaños, tanto para arriba, abajo. Puedes inclinarlo de una manera muy sencilla. Puedes por ahí bajarlo, este es el nivel más bajo que tiene y puedes subirlo de esta forma. Muy muy sencillo. La curvatura será de 1500R, creo que una cifra muy entendible, aceptable y que justamente te dé esta experiencia inmersiva que buscamos en un monitor curvo. Hablando del brillo, tendremos una configuración de hasta 350 nits. Una verdadera locura. Tendremos un panel muy vibrante con excelentes colores y toda la representación que tiene me parece increíble. Además de que tendremos una certificación TVU Raylan que nos ayudará a proteger nuestros ojos por largas jornadas de uso. Si hablamos de los colores, algo muy importante en temas de monitores, curvos y demás. Para corrección de color, este monitor tiene 1070 millones de colores, aparte de que tiene un perfil P3. Que es cinematográfico, por lo cual nos garantiza realmente tener excelentes colores para editar cualquier cosa tal cual los colores se tienen que ver como se deben ver. Además de que sus dimensiones de 21B nos ayudan muchísimo para el tema de la edición, corrección. Ya que puedes tener este juego de multiventanas para tener mayor productividad. Así que bueno, de verdad te lo recomiendo mucho por este apartado. En la parte de abajo tendremos un pequeño botón que nos ayudará a configurar cualquier aspecto del monitor. En este caso tendremos Game Vision, donde vamos a poder cambiar cualquier apartado del tema gaming. Tenemos asistente de juegos, donde podemos cambiar el control de áreas oscuras. Y algo que me encantó son las miras, donde vamos a poder cambiar el color, el tipo de mira que tengamos. Que para Call of Duty funciona muy muy bien. También podremos configurar el modo de imagen, algo bastante importante, donde tendremos diferentes perfiles dependiendo del uso que le vayas a dar a este monitor. En efectos de iluminación, por supuesto vas a poder configurar la barra de sonido con diferentes animaciones o colores. Por el color vas a poder configurar diferentes aspectos como el brillo, contraste, la temperatura. También contaremos con fuentes de entrada que serán todas las conexiones que tenemos en la parte de atrás. Y por último ajustes del sistema como volumen, micrófono, idioma, transparencia, entre otras configuraciones. Y bien, finalmente hablemos del costo. Que es de nada más y nada menos que de $14,999 pesos mexicanos. Que viene en unos kits super padres con otros productos de Huawei directamente en su tienda. Así que bueno, realmente por el costo se me hace super bueno. De verdad el tamaño es perfecto, además de que tendremos justamente lo necesario para tener no solamente una experiencia buena en gaming, sino en otros apartados. Y creo que principalmente tenemos eso, un monitor versátil que se puede adaptar a diferentes condiciones. Tanto por sus colores, configuración de su barra de sonido, posiciones, tamaños. También la puedes poner en alguna base. O sea, realmente es super completo este monitor. También me encantó que no necesitaras de algún micrófono externo para realizar partidas, streaming, videollamadas. Todo, todo de verdad lo tiene este monitor. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Lo comprarías o no? Ya lo tienes. Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Y también coméntame qué fue lo que más te gustó de este monitor. Porque sí, tiene muchísimas características. Algo te tuvo que encantar. A mí especialmente los colores y también las dimensiones. Estas proporciones que tiene de verdad para el tema de edición y tener el editor en una pantalla más amplia de verdad te ayuda muchísimo. Así que bueno, no olvides también seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Chau.